¡Segundo bloque de Mototime! ¿Qué se hace de la puta en el colchote? Sí, señores, digo que se estaba reponiendo de algunos golpes Pero aquí, señoras y señores, viene a revalidar su antigua candidatura Su nueva candidatura a la Gobernación Emir Rivas es el piloto que quiere demostrar que aún es un piloto vigente En épocas que se anuncian precandidatos Por supuesto, Emir Rivas lanza su precandidatura a la Gobernación Quiere recuperar el centro Y va a tener que luchar durísimo con Diego Marín Con el piloto de Río Tercero que viene siendo el líder de la MX-3 en este 2014 Un tanto flaco la MX-3A, 5 motos se presentaban Bien nutrido el partido en tanto la MX-3B, 14 motos para ello Rivas quiere, sí señores, hacerse de la punta Marín ha ganado el hit número 1 Son imágenes de nuestros archivos Ahora podés ver que Menichetti va a conformar el tercer escalón del podio Regularidad para él, un 3-3 German Campero buscaba el triunfo en la MX-3B El mismo que había conseguido en el primer hit, en la primera batería por la mañana Iba a tratar, no la iba a tener fácil Junto a Darío César y junto a varios más que peleaban por el número 1 del MX-3B Sin lugar a duda el Chato estaba un poco alejado de las pistas, ahí lo vemos al Chato Campero El Chato tiene ritmo de MX-3A No me vengan a mentir señores y señores Si este piloto se entrena es rapidísimo Aquí ha ganado nada más y nada menos que la MX-3B No le mientan a Lucas, por favor le pido Así decía Emilio Rivas que se hacía del triunfo, se hacía de la victoria en esta final Empezaba a dominar la categoría Empezaba a quitar ese duelo con ese piloto que vemos en imágenes Con Diego Marín que por ahora mantenía el ritmo Trataba de seguirlo, trataba de alcanzarlo Sabía que si lo pasaba se quedaba con un 1 Sin embargo le correspondía al piloto de la Rosa Esperando nada más y nada menos que reaparezca Walter Agüero Y nada más y nada menos que el remo bota Palco, vamos a alquilar Tendremos un espectáculo asegurado si tenemos estos pilotos Buen duelo entonces Rivas, Marín Melichetti en la MX-3A Campero César y Valario En la B, ruido de sonido A dos tiempos porque la 85 tomaba la escena Impresionante largada, impresionante el sorrecedor del ruido Y un mendocino que se va en punta Me parece haberlo visto Luciano Riggi por ahí Placa 33 para él, inconfundible motor dos tiempos El olor al ricino señores y señores Pero si, usted no se equivoca Riggi está adelante Pero al acecho va nada más y nada menos que Tomasito Moyano A bordo de su cagua, 85 centímetros cúbicos Excelente línea la que elegía Luciano Riggi en los primeros metros Sacando una buena diferencia con respecto al resto Sin embargo, ahí lo vemos Se viene con todo el vidamariense Se viene Tomasito Moyano con esa cagua Con un ritmo espectacular el que le impuso Para ponerse por delante de todos en esta final Pimer punto destacable, señoras y señores El día sábado, Tomasito Moyano A pesar de su desfavorecido rodado Ha hecho un minuto 25 segundos en la pole position Haciendo un tiempo mucho más rápido que el mismo Luciano Riggi Quien había hecho un minuto 22 segundos, 191 centímetros 1'21, 9'94 hacía Tomasito Moyano el día sábado Más de 8 segundos con respecto a Agustín Cortese Que hacía en segundo tiempo clasificaciones Impresionante la diferencia que marcaba el piloto verde de Villa María Así es, porque Tomas está completamente enfocado en lo que es la competencia a nivel nacional Pero el provincial cordobés tiene un altísimo nivel Si vemos una pista un tanto un poco más chica Saltos un poco más pequeños Pero estos pilotos no escatiman en abrirle en el puño derecho La 85A se mostraba más pareja Se había mostrado más pareja en las clasificaciones 1'22, 121 para Riggi 2 segundos, 2'18 por detrás Ramiro López que trataba de darle alcance también aquí en la pista Hago un paréntesis aquí, me detengo un segundo Es imposible pensar que en esta pista Con trazados tan tanto angosto Las líneas se rompen rápidamente Los pilotos más inteligentes son que optan por líneas rápidas Probablemente estirando el frenaje, yendo hacia afuera En alguna que otra curva, conservando el interno Bueno, ahí donde vemos la diferencia de los pilotos más avispados podríamos decir Riggi que volvía a tomar el comando, superaba a Tomás Modano El piloto del 85A al mendocino Que anda muy bien, en gran ritmo sin duda Modanito lo seguía por detrás Ramiro López terminaba segundo en el 85A Mientras que Lautaro Lucero completaba el podio En la división al B Modano, Lavenia, Cortese Eran los tres pilotos que dominaron Por la mañana y por la tarde por igual Ambas mangas, Endesa Ahí veíamos recién a Agustín Cortese, el representante de Córdoba Moto Del negocio San Francisco, señores y señores Mientras Watson no ha tenido una gran performance Pero se viene, sí, para adelante Porque tenemos un piloto, ahí lo tenemos en imágenes a Watson Un piloto que ha avanzado muchísimo De aquella fallida participación en San Francisco Así es, un párrafo aparte para el MX Córdoba Que puso muchos pilotos en pista Generalmente su gran mayoría haciendo podios Impresionante el esfuerzo del equipo de Córdoba Capital Mientras puño en alto para Luciano Riggi Para el mendocino Que cerraba el triunfo en el 85 Buscando da lo que sería la Mini Ahí lo vemos Un gran acierto porque se viene la Mini Cross La organización no pasó la doble acción por el momento Regó muy prudentemente, el río aguantó a pesar de este viento Que fue el gran enemigo de la jornada Agárrate, agárrate, agárrate Porque se viene la Mini Mira la cantidad de motos que vendía La categoría Mini en primer término Poníamos en pantalla lo que sucedía con la Mini Cross Porque eran una banda impresionante Y así largaban esta primera competencia Después se vendría la B Así tomaba el control los primeros metros Era el que se iba para adelante Me parece que era el piloto Lorenzo Suárez Si señor, placa 38 para él 9 motos se presentaban en la división A 10 motos se presentaban en la B Por primera vez pudimos ver separada la categoría Es muy importante lo que me decía fuera de cámara Mariano 20 motos casi de Mini Cross presentándose Por 120 motos que fueron las que participaron de esta jornada de Motocross No es un dato menor Es la semilla del deporte Es lo que va a dar la planta finalmente Es lo que va a hacer crecer aún más esta disciplina en el futuro Por eso es tan importante remarcar la cantidad de pilotos Que se hicieron presentes en la Mini Cross Sobre todo remarcar el esfuerzo No tanto de esos pilotines Sino también de los papis que han hecho un gran esfuerzo para estar aquí Si señores Nada más y nada menos que Juan Martín Valerio Placa número 2 para él en la B Lorenzo Suárez el ganador Placa 38 en la A Así es Ahora era el momento de la categoría B La divisional de los más chiquilines Los más chiquitines observen Observen la pasión Cuanto entusiasmo que le ponen junto a sus padres Así largaban La final de la Mini Cross B Con tanto entusiasmo Que nos contagian a nosotros Y se los queremos trasladar a ustedes a través de la pantalla de Motocain El local Uy 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 Ay 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 Que pedazo de palo Se levanta rápidamente ese piloto Que fortaleza que tiene La máquina ya está lista Nuevamente a la pista Se viene señores y señores Clasificamos la Mini A Ganador Lorenzo Suárez Segundo Zacarias Conrero Tercero Máximo Vallejo Después en Columnaban Jeremías Pereira Fernando Moreira Jeremías Sánchez Agustín Rosmari Marco Saktis Felipe Conrero Tanto en la divisional B El ganador Juan Martín Valario Segundo lugar para Valentino Pérez Tercera posición Ignacio Charolo Después se ubicaban Francesco Silioli Benjamín Sole Joaquín Castellano Genaro Suárez Francisco Meniquetti Tomás García Axel Hurtado Con esto nos vamos al último corte de Mototime Ya venimos con la parte final de nuestro programa de hoy Estación de servicio Santa María Expendio de GNC y Nafta Lavadero, gomería, lubricantes, mini shop Avenida La Voz del Interior 7080 Esquina Avenida Japón Teléfono 475-0235 Córdoba Bondio Sport & Touring Concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta River Indarte 543 Wanda Tire Neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento Distribución y venta rosados neumáticos Teléfono 0351-152-537746 Wanda, tu futuro neumático Inside Motos Consignaciones, financiación, nuevas y usadas Multimarcas de motos de calle Enduro y Motocross Inside Motos Tu próxima moto está aquí One Motos Repuestos, accesorios, Motocross, Enduro y ATV One Motos Avenida Fuerza Aérea 1737 Teléfono 483-1843 Teléfono 483-1843